Zona Litoral Sura, para ver el triunfo de Colegiales de Concordia 3 a 1 sobre Viales de Entre Ríos. Martín Alegre en dos oportunidades, ponía el 1 y el 2 a 0 para el local. Y nuevamente Alegre marcaba el tercero para el conjunto concordiense. Y el tercero en su cuenta personal iba a sellar el partido. Sergio Ruiz Díaz descontaría para Viales. Buen triunfo de Libertad de Concordia 2 a 0 frente a Belgrano de Paraná. El primer tanto del partido lo convertiría Santiago Portillo. Tras allí la mala reacción del arquero, el 1 a 0 para Libertad. Y luego el segundo tanto vendría en la segunda parte a los 42 minutos. Otra vez Portillo, muy buena definición. Por arriba del arquero para poner el 2 a 0, final para Libertad. Fue igualdad entre Puerto San Martín de San Lorenzo Santa Fe y Santa María de Oro de Concordia. Abría la cuenta Gastón Petrucci, el exatlético Paraná para la visita. Igualaría Stefano Mochi para local. A Chirense empató 2 a 2 frente a Atlético de Uruguay. Había abierto el marcador Lisandro Francolini para a Chirense. Y luego Bruno Nasta sería el encargado de poner el 2 a 0. Sin embargo, en la segunda parte levantó el conjunto de Concepción del Uruguay. Martín Muñoz convirtió el descuento en los 8 minutos. Y a los 29, Diego Gómez le daría el empate a Atlético Uruguay. Erró un penal Bruno Nasta, hay que decir el 9 de a Chirense. Que está sin embargo en un gran momento, comanda la zona colegiales de Concordia. Zona Sur-B, triunfo de tiro federal en condición de visitante. 2 a 1 sobre Coronel Aguirre. Hay que decir que en el entretiempo tuvo un infarto el técnico de Coronel Aguirre, el Indio Solari. Pero hay que decir que está bien. Ría de Avia de Venado Tuerto empató 1 a 1. Vamos a ver el 0 a 0 de Adiur y 9 de Julio de Rafaela. Primer empate para Adiur, que acumula 3 encuentros sin victorias. 9 de Julio es escolta con 5 puntos a solo 1 de tiro federal de Rosario. Ellos vienen del potrero del Valle.